Música Y que nunca me dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que irle de llevar ¡Ciarlo! ¡Ciarlo! ¡Aquí están las tortillas! ¡Aquí están las tortillas! ¡Aquí está caliente! Música 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 El agua se va perfecta para que le pueda hablar. La mano se va perfecta para que le pueda hablar. Ahora para el precio de la conmigo. Es que vamos a recitarlo las dudas. La mano se está haciendo. El agua se está haciendo. Y que nunca le llegue a su lugar. Le prometo que no sea un buen amor. Si no me quiera pedirle de llevar. ¡Gracias!